¡Bienvenidos a lo que viene siendo GTA San Andreas! Así es chicos, en esta ocasión, como últimamente he estado jugando mucho este juego y reviviendo un poco mi infancia o demasiado, la verdad, porque me la pasaba jugando GTA San Andreas con mods en Mysterix Mod y de aquel mapa y aquel otro y bueno, se me ocurrió subirlo al canal con un mod especial y genial pero primero les quiero enseñar esta skin de Evelyn de Resident Evil 7 que es muy genial, créanme, o sea, miren, se ve hermosa, se ve hermosa aunque es muy malvada, es muy hermosa, es muy hermosa Quería ponerme la de Ethan Winters, pero cuando la ponía se me crasheaba el juego y se me salía el típico GTA San Andreas dejó de funcionar y bueno, el mod que le puse es de matar varios monstruos y de hecho encaja muy bien con la noche así que esperé que fuera de noche para poder grabar eso es muy genial, muy genial, así que bueno, vamos a matar a ese policía para ir rápido lo siento policía, tenía que matarte Evelyn es muy mala, así que yo no fui fue Evelyn, fue Evelyn, vámonos Evelyn, vámonos, vámonos vámonos, vámonos pero bueno, a donde voy es a la casa de CJ porque ahí hay como un monstruo que tenemos que matar o que hay que matar porque ese monstruo es un Slendytubie así es, es un Teletubie macabro y cuando no te han hecho la vida imposible los Teletubies macabros en Slendytubies y por eso vamos a esa casa ¡Quítate! gracias, bien, vámonos, 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 vámonos y aquí está, perfecto sí, Grovestre es tu lugar, es tu lugar excelente, excelente, muy bien y bien, según la ubicación del mapa en el donde estoy en este callejón está el maldito Teletubie asqueroso según ahí, según ahí, ahí, ahí mérito ahí está pero no se ve, no entiendo qué demonios, o sea, no se ve nada ahí no se ve nada ahí o debe estar por aquí, debe estar por aquí, mírala, debe estar escondida a ver, a ver, a ver, a ver, entrale entrale, asqueroso, el hielo es proactivado, eh no puedes contra el hielo es proactivado a ver y pues no no, no se ve y tengo una estrella, o sea, maldición y en lo que hago de reiniciar otra vez porque al parecer el mod tiene un fallo o algo así se supone que aquí debe estar y no está hola CJ, soy el famoso Slendytubie te acuerdas de mí fui parte crucial de tu infancia pero vine a destruírtela ahí aparte a matarte guajajaja ¿qué? oh, ¿y dónde está? son unas la voz loquendo de jod... ¡oh! ahí está ahí está stinky winky no manches no, es el... me pusieron el más macabro ¡no! a ver, mira, mira, mira el hielo es proactivado ¡el hielo es proactivado! ¡ah! ¡el tinky winky asqueroso! que mala puntería no manches mira, me voy a arriesgar me voy a arriesgar le lo es proactivado con la pala ¡ah! a ver, a ver, a ver, a ver a ver, entrale Slendytubie asqueroso me hiciste a sufrir mi infancia ándele vámonos oh, es el tinky winky normal pero sin... sin ojos y con un rifle o sea, ¿qué haces con un rifle, eh? eh, eh, se lo está robando ¡eh, asqueroso! no, de esta no te salvas odio ese... a esos malditos bandidos de hecho, ¿por qué no lo doy con la...? no manches soporta un maldito a su casa a ver, con fuego vaya, vaya voy a aprovechar ¡no! malditos bombeos lárguense ¡lárguense de aquí! no, no, ¿por qué estás huyendo? no, ven para... ¡ay! no, 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 no espérame, espérame tantito espérame tantito espérame, 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 espérame ya, gracias a ver, entrale y lo hemos proactivado mira, lo saco volando y no sé que es muy cobarde de mi parte de la basucasus pero es que no se muere con otra cosa a ver, desde lejitos ¡ya se va a morir! ¡por fin! ¡oh! ¡oh, por fin! ¿vieron eso? ¿vieron eso? ¡ah, lo hemos proactivado! ya ven, ya ven, ya ven les dije ¡ay, tenía dinero! maldito tenía dinero voy a agarrar esto excelente por lo menos me cobraste lo de la infancia que me hacías bastante no, me gustaba me gustaba mucho tu serie en la infancia pero lo que digo es Slendytubies me diste bastantes sustos así que uno ahí no hace nada mal ¡qué bueno! así que bueno vamos con el siguiente que es está en el parque creo creo que está en el parque espera está cerca de aquí un misterio o sea, un monstruo que está cerca de ¡ah! ¡ah! ¿por qué se traba el mouse? ya, ya, perfecto hay un monstruo por aquí cerca un misterio que se llama el hacker así, se llama el hacker y está por aquí espero tenga bootloquendo sería genial también creo que está por aquí no no creo ¿sí? ¿sí? bueno, en tal no me importa yo intento hackear todo tu mundo ahí también matarte ¿no crees que es muy inútil venir hasta aquí sin matarte CJ jajajaja ¡oh! ¡oh! ok, ok se llama el hacker por eso me va a hackear mi vida creo así que bueno ¡oh! ¡oh! pero qué demonios es eso muy estilo muy estilo hacker sí, ahí viene a ver, a ver quiero verlo quiero verlo quiero verlo ven, a ver ven, ven aquí tengo una sorpresita ven, muy bien muy bien una, dos ¡estále la voz proactivado! ¡ah! no sé si será por la skin que me estoy volviendo un poco débil o algo pero es que no me tuvo que haber fallado el hilados proactivado no, no me tuvo que haber fallado no sé qué pasó ahí no sé qué pasó bien, bien, bien ahora sí, ahora sí vente desgraciado vente ¿qué? ¿qué? ya no me aparece hacker estoy aquí te vengo a hacer la revancha maldito a ver estás retándome ¿eh? pues ya no aparece o sea no sé si es a tal hora o solamente aparece una vez pero yo que venía con mi minigón para ya darle en la fregada al desgraciado por haberse enfrentado al hilados proactivado y que yo haya perdido eso no tiene eso no tiene no, no eso no se perdona no, no creo que no ¿para qué huyen? ¿por qué huyen? no tienen que huir a nadie ouch eso me dolió míralo, míralo ahí viene, mira, mira ahora este vaya o sea no viene el hacker ahora vienen ustedes no, 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 no se chocaron ¿no ven que estoy enojado? no aparece el hacker ni modo vámonos todos a volar ¿ustedes también? vámonos ahorita me está ahorita me fregaron me volvieron a hacer lo mismo bueno, ya fue demasiado desorden por aquí vámonos mejor a otro monstruo mejor sí, sí, sí mejor vámonos a otro monstruo que está de hecho en el parque que está por acá está por acá excelente aquí está el parque ya lo señalé perfecto vámonos rápido como quicksilver rapidísimo rapidísimo bien, ya estamos casi cerca casi cerca por aquí cerca bien cerquitas pero tan cerquitas ahí está en el parque ahí está ok a ver, a ver tiene que estar aquí tiene que estar aquí el monstruo a ver a ver, a ver, a ver no sé si porque es de día no vayan a salir o no lo sé pero bueno el hacker ya me las me las me las pagará después le tienen miedo al hilados proactivado le tienen miedo le tienen miedo bueno, por lo menos hay vallas así que a ver entrenle asquerosos yo sé que los vallas son cómplices del hacker entonces no no hay problema ¿verdad? ¿verdad? qué bueno qué bueno no, pues llevo media hora aquí y pues no aparecen o sea simplemente yo creo que aparecen a tal hora no estoy seguro bien ahora sí ya es de noche y espero que ahora sí salgan esos perros mutantes zombies y para estar seguro de que voy a ganar porque voy a ganar obviamente porque soy el hilados proactivado aparte de eso le puse un mod así muy genial ya es muy viejo este mod pero es ultra genial es una arma antigravedad así es chicos esta les da nostalgia les da nostalgia a mí también a mí también me da mucha nostalgia así que bueno ya tengan que aparecer vénganse el hilados proactivadores y ya les voy a agarrar rapidísimo así como que en gravedad los aviento a la fregada o sea lo que sea pero vénganse ya estoy preparado con minigum también ándele vengan me estoy esperando no somos simples perros de calle no CJ tú que tanta gente has matado no has pensado que tienen mascotas que después son olvidadas y asesinadas pero estamos aquí para tener la venganza son perros mutantes son perros son perros así como que combate yo que les he hecho y no les he hecho nada yo soy Evelyn no soy CJ a ver a ver entrale vámonos culpazos ya cállense con ese soundtrack tan macabro a ver espérame espérame eso ya eso ya eso ya excelente muy bien ya ya porque ese soundtrack tan macabro a ver no esta vez no voy a usar la antigravedad todavía solo si hay en ocasiones así como que situaciones muy graves eso me dolió ay oh mira pero que ya no hay nada esto es como un silent hill estoy atrapado no manches un helicóptero es que ya no hay nadie en las calles pero que demonios que les paso a todos porque me o sea ustedes me metieron en una dimensión así muy macabra ah pero van a ver van a ver porque tengo el arma antigravedad pero me ahí está perfecto a ver se me olvidó con que se agarraba vámonos ahí te tengo ahí te tengo y adiós perrito mira el perrito mira el perrito parece es zombie es un perro zombie feo a ver vámonos adiós perrito tú también tú también ven agárrate adiós y adiós uh creo que con eso ya tienen oh de hecho dónde quedaron eso pasa eso les pasa por enfrentarse al hilavos proactivado eso les pasa creo que ya los maté pues ya había uno allá y creo que ya ya yo creo que ya ya el hilavos proactivado se activó muy bien y bueno pues reinicié todo el juego porque la verdad no se me quitaba para nada ese modo de salingil eh eh que estás haciendo eh son civiles oh eh es que les estaba disparando y son civiles normales maldito policía y bueno también había dicho en el anterior video que iba a mandar saludos en este video o sea el siguiente y realmente son muchas personas a las que voy a saludar o más bien a los que pueda así que mientras voy mandando saludos ustedes pueden ver el desastre que voy haciendo en el fondo saludos a Takecock o algo así no sé pronunciar muy bien esos nombres lo siento saludos a a Bonnie Kawaii a Teresita a Ale a Marcus a Germanchelo a Sergio Efraid a Santiago a The Craft Bros a The Gamer a Carlos a Andrés a Señor Slender oh Señor Slender no se preocupen en el siguiente video posiblemente lo vaya a jugar a usted saludos a Chuck saludos a Sebastián a Ezequiel a Justin a Enrique a Nico a Flak K o algo así perdónenme soy muy malo pronunciando los nombres a Silvana a Delam BPC a Mr.Striker Gamer canal de terror de todos los gamers oh vaya vaya no se notó el spam a Lamao Lamao y bueno también les quería decir que qué mods les gustaría que jueguen GTA San Andreas yo sé que algunos van a decir juega GTA 5 créanme que me encantaría jugar GTA 5 con mods pero mi PC no lo aguanta tanto como para que tenga muchos mods y así porque si me puede andar normal pero cuando me anda con mods es diferente porque es como que otro peso más si es que no lo subo y mejor subo este GTA San Andreas con mods pero bueno es genial revivir tu infancia con GTA San Andreas y sus mods hermosos y con voz loquendo que la verdad me dio bastante nostalgia oír la voz de Jorge y fue como que wow algo que no sabían de mí es que yo también hacía loquendo xd xd pero shh es un secreto pero bueno sí díganme ustedes qué skins les gustaría que tuviera que si tuviera más compañeras cuando vaya a ir a derrotar a un monstruo o algo así y bueno eso ha sido todo yo soy el hilos mortal gameplay sin más y hasta el otro video cuídense mucho bye 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 chau 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 Gracias por ver el video.